Cuando supe que esa audición era con Enrique Carriazo, quería hacer algo muy diferente a lo que había hecho como actriz. Hola, yo soy Verónica Orozco, Gloria en la Gloria de Lucho. Bueno, a mí me llamaron para hacer una audición, quería hacer algo muy diferente a lo que había hecho como actriz. Cuando supe que esa audición era con Enrique Carriazo, pues me puse más feliz de lo que ya estaba. Estábamos hechos desde chiquitos el uno para el otro. Porque siempre había querido trabajar con él, la audición fue maravillosa, él me ayudó mucho, creamos algo muy bonito ahí como entre los dos personajes. Y ya cuando me llamaron a decirme que el personaje era mío, pues obviamente salté de la emoción, porque sí, era un proyecto al que le tenía muchas ganas.